miren los terribles datos en cuanto a los asesinatos de mujeres desde el primero de enero hasta el 31 de marzo tres meses 91 días si 31 31 29 91 días exactamente es una una publicación que hizo fabiola martínez en la jornada pero chequen los datos el primer trimestre de 2020 fue el más violento para las mujeres en méxico desde el inicio de la estadística por género en el año 2015 de enero a marzo 964 mujeres fueron asesinadas 720 expedientes están clasificados como homicidios dolosos y 244 como feminicidios según cifras de las fiscalías estatales compiladas por el sistema nacional de seguridad pública en el mismo periodo pero de 2019 el acumulado fue de 232 feminicidios se aumentó y 650 asesinatos aumentó asimismo en igual lapso en 2018 hubo 210 feminicidios y 644 muertes dolosas fíjense nada más comparando 2018 con el 2020 muertes dolosas asesinatos en 2018 644 en 2020 720 feminicidios en 2018 210 feminicidios en 2020 244 los números correspondientes a los tres años anteriores son notablemente menores en el corte de marzo del año de en curso con 76 carpetas abiertas por feminicidio a nivel nacional no se precisó el número de víctimas menores de edad aun cuando la curva roja de ese indicador se aprecia en los grados más altos de lustro más reciente en el rango aproximado de 10 o 12 crímenes cada mes también hay otra clasificación no detallada mujeres asesinadas de quienes la autoridad no pudo precisar su edad es decir el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública mostró la curva de feminicidios de niñas y adolescentes pero no los números aun así los bloques en rojo exhiben el mayor número de casos en el estado de méxico puebla y chiapas las tablas revelan que se asesina con mayor violencia a mujeres en tijuana monterrey puebla y culiacán con cinco casos cada uno pero en la lista hay un centenar de ayuntamientos donde al menos ha habido un feminicidio en el primer trimestre de 2020 por entidad la mayor cantidad de episodios registrados ocurrió en el estado de méxico con 34 le siguen veracruz con 25 y puebla con 22 más abajo está nuevo león ciudad de méxico y jalisco ya vieron el estado de méxico 34 y después esto es muy curioso vean los estados como son veracruz el segundo lugar puebla el tercero luego la ciudad de méxico el cuarto y el quinto jalisco el primero el estado de méxico tres de ellos gobernados por morena en cuanto a homicidios dolosos el recuento enero marzo del año en curso muestra el mayor número de casos en guanajuato 121 carpetas le siguen el estado de méxico con 73 y michoacán con 61 esto en cuanto a homicidios en general guanajuato en primer lugar tan sólo en marzo hubo 264 254 perdón asesinatos apenas cinco menor que el récord de diciembre de 2018 con 259 la violencia contra las mujeres se evidencia no sólo en los crímenes que acaban con la vida de una persona sino también en la agresión grave casi 60 por ciento de las denuncias levantadas ante el ministerio público en perjuicio de mujeres son por lesiones dolosas básicamente golpizas así durante el primer trimestre del año fueron interpuestas en los ministerios públicos de todo el país 15 mil 292 denuncias por lesiones dolosas en el primer sitio de la lista se encuentra el estado de méxico con 3610 carpetas seguido de guanajuato con 1442 y michoacán con 1008 hay un pico estadístico también en denuncias por corrupción de niñas y adolescentes con 165 casos en sentido contrario en marzo pasado se reportó la cifra más baja de víctimas mujeres de secuestro con 13 denuncias si estos datos no le hacen ver a la gente que existe algo que se llama violencia de género pues es porque de verdad están ciegos imagínense tan sólo este de las carpetas de investigación por lesiones dolosas imagínense no son poquitas son un montón 15 mil 292 denuncias 15 mil 292 denuncias 15 mil 292 entre ay dios mil 292 estoy haciendo la cuenta entre 91 días 168 denuncias todos los días por lesiones dolosas todos los días vamos por hacer otro dato 7 golpizas por hora en el país siguen en aumento los feminicidios y el número de mujeres asesinadas 2020 entre enero y marzo ya marca el récord en asesinatos a mujeres desde que hay registros saludos y 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